Hola, bienvenidos a esta clase. Durante esta sesión lo que vamos a revisar es la unidad número 2, el texto expositivo. Para ello te he preparado algunas diapositivas para que sea más clara la explicación. Te sugiero las vayas siguiendo. Ya sabes que cualquier duda, comentario, cuando aparezca el video en mi canal de YouTube podrás hacerlo. Te invito entonces a empezar y revisar el texto expositivo. En primer lugar, lo que tenemos que saber acerca del texto expositivo está relacionado con las características, pero principalmente para poder comenzar, ¿qué es? ¿Qué es un texto expositivo? Como lo podremos ver a continuación, vamos a ir revisando entonces algunas de sus características. En primer lugar, ¿qué es un texto expositivo? ¿Cómo podríamos entenderlo o cómo podríamos definirlo? ¿Cómo te he puesto aquí? El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva, esto es muy importante, porque nos va a hablar de que en este tipo de textos o en este tipo de escritos, por decirlo de alguna manera, no va a intervenir la opinión del autor. Es decir, el autor va a tratar de ser lo más objetivo posible, de plantear los hechos, los acontecimientos, los sucesos o la información tal como aparece, tal como él ha adquirido. Vamos a retomar. Aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, de datos o conceptos específicos. Esto es muy, muy importante. Dar a conocer e informar sobre una serie de hechos, de datos o de conceptos específicos. Esa es la finalidad del texto expositivo. Su propósito, además, o el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información. Eso es lo más importante. El objetivo primordial de este tipo de textos es ofrecer información. Por lo tanto, lo que pretenden es explicar, es decir, hacer comprensible un tema o un determinado conocimiento. Esa es la intención o el objetivo de este tipo de textos. Debemos añadir, entonces, que la finalidad comunicativa del texto expositivo es hacer comprender. Es decir, cuando nosotros nos encontramos frente a un texto que lo que desea es explicarnos y que nosotros comprendamos un tema, un concepto, un acontecimiento, entonces estaremos ante un texto de este tipo, ante un texto expositivo. ¿Qué más podemos decir acerca de este tipo de textos? Bueno, las características. ¿Cómo vamos a reconocerlos? ¿Cómo vamos a saber que efectivamente se trata de un texto expositivo, a veces también llamado informativo? Pues a través de estas características. Lo voy a poner en grande para que lo veas de manera más clara. Un texto expositivo es directivo, es decir, conduce activamente a los lectores en un diálogo para expresar sólo información que el autor quiere transmitir. Ese es el objetivo o esa es una de las características más bien de los textos expositivos. Otra es que involucra tres tipos de saberes, saberes sociales, conceptuales y lingüísticos. ¿Por qué sociales? Pues bien, porque dentro de las sociedades los textos expositivos pretenden o quieren dar información sobre un hecho, sobre un asunto, sobre un campo disciplinario, por ejemplo, y esto pues obviamente está relacionado con el ser del hombre dentro de la sociedad. Conceptuales en la medida en que a través de ellos se nos brindan conceptos y la explicación de los mismos. Conceptos de diferentes áreas, de disciplinas diferentes como química, matemáticas, biología, antropología, etcétera. Y lingüísticos, pues obviamente porque el código que van a utilizar estos textos, pues es la lengua, es la palabra para poder manifestar estas explicaciones o estas informaciones. Otra de las características importantes de los textos expositivos es que vamos a encontrar que se hacen o que la redacción o la escritura de estos textos es objetiva, como ya te lo mencioné anteriormente. Aquí la opinión o la postura del autor o de la autora no interesan. Él o ella únicamente nos va a presentar la información tal como la ha conseguido o tal como la investiga. Otra característica de estos textos es que por lo general se van a escribir en tercera persona, es decir, vamos a encontrar en este tipo de textos que pueden comenzar la redacción de la manera siguiente. El sistema solar pertenece o el sistema solar tiene tales características. No hay una forma personal o no hay una primera persona porque no es algo que le sucede al autor, sino es algo que él investigó previamente y no lo va a explicar o lo va a dar a conocer. También una característica importante de este tipo de textos es que hacen uso de un lenguaje claro y preciso, por lo menos es lo que se pretende, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente si lo que pretenden o lo que quieren este tipo de textos es dar información, ofrecer una explicación sobre un hecho, concepto, entre otros, pues entonces se espera que sean claros y que sean precisos en cuanto al tipo de lengua o al tipo de lenguaje que utilizan. Y finalmente otra característica importante, pues es que para facilitar la fluidez discursiva, o sea que la redacción sea clara para nosotros, pues muchas veces se van a apoyar en recursos como conectores, estas palabras o frases que van a ayudar a construir el discurso, que le van a dar una coherencia y una continuación. En otras ocasiones también vamos a encontrar la comparación o la enumeración en estas explicaciones, sobre todo cuando estamos hablando de conceptos científicos o de conceptos relacionados con las disciplinas científicas. ¿Qué más podemos decir aparte de esto que ya les he comentado? Vamos a ver. Entre otras cosas, pues, ¿cómo lo vamos a identificar? Ya tenemos las características, no sabemos que son textos objetivos donde el autor no expone su opinión, que van a estar escritos en tercera persona, que van a hacer uso de conectores para llegar o para lograr la continuidad, la cohesión y la coherencia. Pues vamos a ver entonces ahora también algunos aspectos que nos van a ayudar a identificarlo. Entre ellos vamos a tener los que les presento aquí. Reconoceremos los textos expositivos por las siguientes características. Esta información la he tomado del portal del CCH, que además siempre nos da una información muy precisa y muy clara. En primer lugar, generalmente cuando nos enfrentamos a un texto expositivo, vamos a ver que el contenido se va a dividir o suele dividirse en temas y subtemas. Es un proceso de esquematización que facilita la comprensión del texto. Si por ahí podemos recordar, por ejemplo, en un límite de texto o en un artículo, que incluso este contenido dividido en temas y subtemas a veces aparece con tipografía diferente, por ejemplo, cursivas, negritas o con números que nos van marcando esa jerarquía o esa esquematización dentro del texto. Otra manera también de identificarlo es que el desarrollo del texto separa lo conocido de lo que está en proceso de conocerse e inicia un tema con lo que ya se sabe sobre él. Esa también es una gran forma de identificar. Una tercera manera que nos ayuda a identificar el texto expositivo es que tome en cuenta el nivel de competencia del lector para facilitar la comprensión del asunto mediante el uso de sinónimos y paráfrasis que vuelven más claro el referente. Es decir, vamos a encontrar textos expositivos destinados a diferentes públicos y en relación con eso, pues vamos a ver también o vamos a poder observar que los recursos que se emplean van a ir evolucionando, bueno, no evolucionando, van a ir de acuerdo con la competencia del lector. No será lo mismo un texto que explique el sistema solar para niños que un texto que lo explique, por ejemplo, para bachillerato o incluso que sea un texto que ya utilice lo que esté destinado para niveles superiores como licenciatura. Y una cuarta manera de identificarlo, bueno, es que en estos textos, en textos más bien extensos, se ofrece por lo regular un resumen al final de cada parte en que se divide el desarrollo del tema. Es como para hacer una recapitulación y que nosotros podamos tener en mente o tener claro los conceptos o los puntos o los temas o temas que se han tratado en ese rubro o en ese apartado. También es importante en el texto expositivo saber que además de esto, de poder definirlo, de poder caracterizarlo, de poder identificarlo, también vamos a encontrar que es importante conocer la estructura. Hay estructuras textuales que están presentes en los textos expositivos, no únicamente o exclusivamente en ellos, pero que sí nos van a ayudar o que serán una guía para poder decir cómo funcionan, cómo se construyen estos textos. Estas estructuras textuales, como les he puesto aquí, en el texto expositivo, el texto expositivo posee formas específicas de organizar el contenido y cada una de ellas sirve de apoyo al lector para comprenderlo. Esta estructura nos va a permitir precisamente eso, llegar a la comprensión del texto. Se debe tener en cuenta que no siempre se presentan estructuras únicas, pues a veces en un escrito pueden aparecer dos estructuras en las que una de ellas predomina mientras que la otra solo le le auxilia o ayuda a la comprensión del texto. Incluso cuando se trata de textos expositivos muy largos, podemos encontrar no solamente dos, sino incluso más estructuras. Aquí les voy a presentar algunas y algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea mucho más clara de estas estructuras. En primer lugar, vamos a hablar de una estructura, de una secuencia temporal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, veamos. Aquí están marcadas o subrayadas algunas palabras con verde, en color verde, y esto nos va a hablar de lo que precisamente se trata de esta secuencia temporal. El ejemplo dice Fases de la Historia. Es un texto, como ustedes tal vez no lo puedan ver tan claramente, pero he tomado de un libro que se llama Para Escribirte Mejor. Vamos a verlo. A partir de la invención de la escritura comienza la historia propiamente dicha, dividida para su mejor estudio en cuatro edades. Y aquí aparece. Antigua, media, moderna y contemporánea. Ese es el primer párrafo. No lo perdamos de vista. Sigue el texto diciendo, de acuerdo con ello, la edad antigua, también con un color diferente y en cursivas, se extiende desde unos 5.000 años y ofrece toda una serie de información. Luego, más adelante vamos a encontrar, marcado, se inicia la edad media, como otro periodo. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar en el tercer párrafo, marcado también, la edad moderna, se extiende desde 1453, etcétera. Continúa la redacción y luego finalmente la edad contemporánea. Lo que vamos a encontrar aquí, en relación con esta secuencia temporal, es que desde el primer párrafo, se señalan las cuatro etapas en que se estructuró el texto. Y más adelante, en el segundo y en el tercero, se aborda cada una de estas etapas. Esa es una secuencia temporal. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Cuando nosotros encontramos un texto de este tipo, corresponde a una estructura textual de este tipo también, una secuencia temporal, que en este caso está marcada por antigua, media, moderna, contemporánea, pero bien puede ser por siglos, puede ser también mediante referencias al tiempo, puede ser también mediante referencias al año, 1800, 1900, 2000, 2020, etcétera. Si tenemos un texto de este tipo o un párrafo de este tipo, pues podemos decir que hay una estructura que corresponde a una secuencia temporal. La siguiente que vamos a revisar es una descripción. La descripción también es una estructura textual que suele o que puede emplearse en los textos expositivos. En la secuencia, en la descripción, vamos a ver esto, que da detalles de un lugar, de una persona, de un animal, o un proceso específico, y enumera a cada elemento uno tras otro. Es adecuada para las descripciones geográficas y ecológicas. Y el ejemplo que también he tomado del portal de SSH es este, el río Nilo. Ese es el tema. Entonces vamos a ver cómo va manifestándose aquí o cómo se presenta la descripción. Y dice también en verde, el Nilo es el río más grande del mundo. Aquí hay una descripción. Más adelante dice, nace. Y continuamos. Continúa un curso descendente hasta su desembocadura. Hay una descripción, en este caso, de dónde comienza y dónde termina. En el siguiente párrafo, tiene una longitud de 6.700 kilómetros. También es una característica del río. En esta frase se describe una extensión de tal. Beneficia a una población de aproximadamente 100 millones de personas. Su nombre le viene del griego. Entonces todos estos elementos van constituyendo una descripción, en este caso, del río Nilo. Y como nos está dando información del río, nosotros entonces podemos observar que se trata de un texto expositivo. Y porque nos está dando una información, nos está explicando algo acerca del río Nilo, en este caso. Pero a través de una descripción, diferente al texto anterior, donde se presentaba una secuencia temporal, ¿no? A través del tiempo, a través de las edades de la historia de la humanidad. Además de la descripción, vamos a encontrar otro tipo de textos. Pero vamos a ver aquí que en el primer párrafo, inicia comparando al Nilo con el Amazonas. Luego describe dónde nace y desemboca, como ya les mencioné. En el segundo párrafo trata su longitud y su extensión. Y en el último, el origen del nombre. Y todo relacionado, obviamente, con el río Nilo para describirlo y poder explicar el tema que es este, precisamente, el del río. Además de la descripción, vamos a encontrar otro tipo de secuencias. Esta, la que se denomina comparación-contraste. ¿De qué se trata esta? Bueno, la comparación-contraste señala semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, situaciones e ideas. Y el ejemplo es este, los centros comerciales, también marcado en verde. Los puntos que nos interesan para mostrar cómo se hace la comparación o cómo se hace el contraste. Observemos. Los centros comerciales parecen iguales, pero no tanto. Aquí hay un pero, una conjunción que nos ayuda a hacer el contraste. Unos son populares, y más adelante, si seguimos leyendo, son faraónicos, y luego, pero lo que absolutamente todos tienen en común. Entonces, va estableciendo diferencias y semejanzas para lograr, precisamente, hacer la comparación y el contraste. En este texto, como dice aquí, el autor introduce el tema de los centros comerciales en la primera oración. Y eso lo vemos de manera muy clara. En la segunda y tercera oración es, plantea el problema. Parecen iguales, pero no tanto. A partir de insertar el conector pero, él manifiesta la diferencia entre los dos tipos de centros comerciales. Y luego, compara y contrasta otros dos tipos de centros comerciales a través de los conectores unos, otros, el popular, para el sector bajo. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es precisamente esto, ¿no? A través de qué recursos se lleva la comparación y el contraste. El tema es los centros comerciales. Claramente se trata de un texto expositivo porque lo que nos quiere dar esa información, es explicarnos algo en particular sobre los centros comerciales y específicamente sobre cierto tipo de centros comerciales. La siguiente secuencia o la siguiente estructura textual es esta, la del problema-solución. Y aquí lo que vemos es esto. El autor en el primer párrafo aborda un problema. Vean, las dos formas principales, el título del texto es el PVC y el reciclaje de los plásticos. En el segundo párrafo aborda un problema, que es la acumulación de plásticos en la naturaleza, que se evita mediante el reciclaje y la incineración. O sea, pone el problema y luego da la solución. En el segundo párrafo aborda los dos tipos de reciclaje, los termoplásticos y los termoestables. Y finalmente en el tercero, la incineración. Los plásticos son reciclables, eso dice en el segundo párrafo. En el tercero, la incineración, y va a hablarnos acerca de qué es la incineración, perdón. Y finalmente, para los organizadores ecologistas, pero perdón, los organizadores ecologistas han denunciado el peligro que supone el uso de PVC, también marcado con verde. Diversos fabricantes han sustituido dicho material por el PET, que es aquí donde tenemos el planteamiento o la solución. Entonces, aquí lo que observamos es el planteamiento de un problema y luego las soluciones que se presentan, en este caso, en torno al PVC y el reciclaje de los plásticos. Esta también es una estructura que corresponde o que puede corresponder a un texto expositivo. Además de esta estructura, vamos a tener esta otra, la de causa-efecto. Señala una causa, cuando encontramos este tipo de estructuras, vamos a ver que señalan una causa y sus efectos o viceversa. Y el ejemplo que vamos a analizar es este, el que les presento. El cambio climático. Ese es el título del texto. Vamos a ver, nos dice, el cambio climático inducido por el ser humano acelerará la aparición de enfermedades infecciosas. Esta fue la principal conclusión de un informe publicado a comienzos de 1996 en la revista de la Asociación Médica Americana. Lo que tenemos primero, pues, es la causa y luego vamos a tener el efecto. Y aquí vamos a ver cómo, a través de estos, de lo que se ha marcado con verde, afectando. Entonces, generalmente vamos a encontrar el verbo afectar después del planteamiento de la causa, ¿no? La causa. Esto se originó par, por esto, y tuvo como efecto o tuvo como consecuencia esto otro. Enfermedades infecciosas transmitidas por insectos, incidencias en áreas tropicales y zonas que se encontraban libres de ellas, ¿sí? El aumento de la temperatura superficial y del nivel del mar. Enfermedades transmitidas por el agua. Entonces, vamos a ver cómo se presenta la causa y después cuál es el efecto o cuál es la consecuencia de lo que se ha planteado. Estas serían, entonces, las estructuras textuales, ¿sí? Que podemos, de las cuales les he querido hablar en esta sesión. Pero también vamos a revisar de manera, pues, general. No vamos a profundizar demasiado en esto. Bueno, ¿qué tipos, no? ¿Qué textos vamos a poder identificar como textos expositivos? Pues bien, los textos expositivos pueden subdividirse dependiendo de la complejidad del contenido y del nivel de comprensión que exija, que exija, perdón, dicha información. De la siguiente manera. Vamos a atender dos grandes grupos. Textos expositivos de carácter divulgativo. Es decir, aquellos que están destinados para un público amplio, que no precisan de un conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares o los artículos periodísticos, entre otros. Aquí también entran los artículos de divulgación científica, que no están pensados para especialistas, sino para difundir el conocimiento, de hecho, se llaman así, entre el público en general o entre la gente común y corriente. Y luego, por el contrario, vamos a tener los textos expositivos de carácter especializado. Destinados principalmente para especialistas en determinadas materias. Química, física, biología, matemáticas, entre muchas otras. Los contenidos de este tipo contienen vocabulario técnico, es decir, palabras o sintagmas, se llaman así, que son frases, se los pongo de esta manera, que solamente dentro de esa disciplina tienen un significado. Por ahí, en algún momento, en alguna clase, les mencionaba que diegesis es un término literario, porque solamente se utiliza dentro de la teoría literaria o dentro de la disciplina de la teoría literaria, y que en esa área tiene un significado particular, tiene un significado específico. Ese es el léxico técnico o el vocabulario técnico. Por ejemplo, las monografías, las tesis académicas, los escritos jurídicos o los artículos científicos. Que si nosotros no somos especialistas, pues obviamente si nos enfrentamos o nos enfrentan a un texto de este tipo, no vamos a entender casi nada, o quizá no entendamos nada, porque el especialista, el conocimiento que él ya ha adquirido, pues obviamente le va a permitir entender los conceptos de este tipo de textos. Entonces, esos textos no están pensados para el público en general, sino para los especialistas de cada una de las áreas a las que están destinados o dirigidas. ¿Qué más podemos decir acerca de los textos expositivos? Pues la estructura. La estructura es muy similar a la de otros textos. Y vamos a encontrar esto, lo que vamos a tener, pues, es que vamos a tener una introducción en la que se le va a brindar al lector el contexto necesario para conocer el tema en cuestión, saber cómo será tratado, en qué términos, desde qué perspectiva o desde qué enfoque se va a tratar ese tema, para que el lector tenga una idea de qué es lo que va a encontrar en ese texto. Esa es la introducción. El desarrollo. Este, pues, obviamente es la parte central del texto, que constituye el cuerpo, precisamente, en donde se lleva a cabo la exposición de la información de manera clara y organizada. Es aquí donde realmente se va a dar toda la información relacionada con el tema que se esté tratando. Y, finalmente, en la conclusión, pues, se va a presentar un resumen de los aspectos fundamentales que se abordaron durante el texto, durante el discurso. Y se va a hacer también, pues, una recapitulación, como una breve síntesis de lo que se ha dicho. Y esto, pues, obviamente constituye el cierre del texto expositivo, del texto informativo. Pues, bien, en líneas generales, esto es lo que yo quería compartirles en esta clase, acerca del texto expositivo, que es un tema que vamos a estar revisando, vamos a hacer algunos ejercicios cuando comencemos a ver la unidad 2, que prácticamente con esta clase es donde vamos a iniciar con los temas que vamos a abordar durante esta segunda unidad. Hay diferentes tipos de textos expositivos. Yo les mencioné en esta ocasión los de divulgación y los especializados, pero como ejemplos de textos expositivos, podemos encontrar, además de los que ya les dije aquí, el artículo. El artículo, bueno, más bien el artículo, se los mencioné, uno que no les he mencionado es el resumen, y que es un texto académico que se emplea muchísimo y que tiene como finalidad que nosotros, como estudiantes, o como personas que estamos investigando, que estamos leyendo un texto, podamos confirmar que hemos entendido, ¿no? rescatar los puntos fundamentales de un texto solicitado o de un texto que hayamos leído. El resumen, pues no se trata de otra cosa, sino de tomar o retomar las ideas principales, las ideas más importantes, quitando las descripciones, quitando los ejemplos, quitando los detalles, y dejando solamente lo esencial, sin modificar la idea del autor. Es una manera que nosotros tenemos para reforzar el conocimiento y para comprobar que efectivamente hemos llegado a la comprensión del texto presentado. Entonces, los textos que vamos a estar abordando, principalmente dentro del ámbito académico, dentro del ámbito que a ustedes les toca, pues es el del resumen sobre todo, aunque también hay otros textos que no son escritos, sino más bien son orales, que se pueden identificar también como un texto expositivo. Por ejemplo, cuando nosotros llevamos a cabo una exposición en el salón de clases, ese también sería un texto oral, obviamente, pero al final de cuentas también sería un texto expositivo, porque estamos dando información, y la finalidad de esto, pues es que nuestros compañeros y nuestros profesores vean, constaten, que somos capaces de explicar y que los otros son capaces de entender el tema que se está planteando. Pues les agradezco mucho, ya saben, lo repito, sus comentarios, sus dudas, las pueden plantear a través de YouTube cuando el video ya aparezca, pues no me queda más que desearles muy buen día, y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.